El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y toda su familia asistieron este miércoles en Nueva York al funeral de Ivana Trump, la primera esposa del exmandatario estadounidense y madre de tres de sus hijos, quien falleció la semana pasada a los 73 años. El servicio tuvo lugar en la Iglesia Católica de San Vicente Ferré, en Manhattan, y a él acudieron no solo los tres hijos de la pareja, Donald Jr., Eric e Ivanka, sino también muchos otros miembros del clan, incluida la actual esposa del magnate neoyorquino, Melania Trump, su hijo, Barron, y la hija que Trump tuvo con Marla Maples, Tiffany. Varios de ellos tomaron la palabra durante el acto para recordar a la exmodelo y empresaria, que emigró de Checoslovaquia a Estados Unidos y que en 1977 se casó con Trump, formando una de las parejas más populares de la jet set neoyorquina durante aquella época. Ivana, que decidió quedarse con el apellido de su primer marido tras la aventura de Trump con la actriz Marla Maples, desarrolló a partir de entonces una carrera polivalente en la que lanzó líneas de ropa, joyas y productos de belleza, escribió varios libros y colaboró en revistas. Su muerte tuvo lugar el pasado jueves y, según las autoridades, habría sido resultado de una caída en las escaleras de su lujosa vivienda en Nueva York. Gracias. 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 Gracias.